¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cuinera. Esta vez vamos a hacer unas galletas especulos, listas para colgar de nuestro árbol de Navidad. Mirad, ¿veis que bonitas? La verdad es que queda muy chulo nuestro árbol de Navidad y es súper fácil de hacer, ahora lo veréis. Pues venga, vamos a ello. En un cuenco ponemos 125 gramos de mantequilla salada a temperatura ambiente. Lo empezamos a batir con la pala hasta que quede muy cremosa, como si fuera una pomada. A continuación agregamos 125 gramos de azúcar moreno y volvemos a batir hasta que esté todo bien integrado. Añadimos los 55 gramos de huevo y batimos bien hasta que quede bien incorporado. Seguidamente agregamos los 25 gramos de miel y lo incorporamos bien. Finalmente agregaremos los 175 gramos de harina de repostería tamizado juntamente con una ralladura de naranja, una pizca de nuez moscada, 6 gramos de canela en polvo y una pizca de jengibre en polvo. Mezclaremos hasta que obtengamos una bola de masa. Ahora colocaremos la masa entre dos hojas de guitarra, o si no tenéis hojas de guitarra, que son estas hojas de plástico, lo podéis hacer entre dos papeles de horno. Extendemos la masa bien fina, a un centímetro de grosor aproximadamente. Intentaremos dejar lo más lisa posible. Colocaremos nuestra masa encima de una bandeja de horno y la dejaremos en el congelador hasta que esté bien durita y congelada, aproximadamente una hora. Mientras se congela la masa prepararemos una bandeja de horno con papel sulfurizado y nuestro cortante. Yo he usado este en forma de muñequito de jengibre. Vale, una vez la masa bien congelada lo que hacemos es despegarle los dos papeles. Mirad, así. Si vosotros lo habéis hecho con papel de horno, igualmente lo hacéis. Esto lo hacemos para que cuando cortemos la forma salga entera, si no se quedaría pegada al papel. Ahora es tan solo cortar formas lo más rápido posible, ya que la masa no se debe descongelar en ningún momento. Si se descongelara, la volveríamos a meter en el congelador. Es muy importante cortar las formas con la masa congelada. Ahora, con la punta de una boquilla redonda, y he usado la número 12 de Wilton, le vamos haciendo unos agujeritos en la cabeza del muñequito. Eso es para luego poder pasarle una cinta. Lo dejaremos media hora más en el congelador. Ahora las hornearemos 12 minutos a 160 grados, calor arriba y abajo, o hasta que los bordes de las galletas se empiecen a poner doraditos. Una vez fuera del horno, las dejaremos templar unos 10 minutos encima de la bandeja mismo. Por último, las traspasamos encima de una reja y las dejaremos enfriar del todo. Y ya solo nos queda ponerle una cintita, la que más nos guste. Yo he elegido esta de color rojo, que hace mucho de Navidad. La pasamos por el agujero, le hacemos un nudo y ya la tendremos lista para colgar de nuestro árbol. Y hasta aquí el videotutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, dejarme algún comentario y suscribiros a mi canal. Un beso y hasta la próxima semana. Adiós.